300 millones de pesos son los destinados por el municipio de Viña del Mar para la remodelación de la céntrica calle Valparaíso, cuya calzada será completamente renovada con adoquines, reemplazando las desgastadas asfaltosas existentes. Virginia y Reginato, la alcaldesa de Viña, explicó los alcances del proyecto. La iniciativa considera el cambio de las baldosas por adoquines de tres tonalidades. Además, instalaremos en ambos costados de la vía segregadores o topes para limitar el tráfico. La primera etapa va a ser de Plaza José Francisco Vergara hasta Calle Quinta y se va a demorar un periodo de entre 30 y 35 días. Las obras que se harán entre la Plaza Vergara y Calle Bones Crothers contemplan también la modernización de las luminarias y verán concluida su primera etapa en noviembre de este año. Gracias. 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 Gracias.